Para mí es una satisfacción poder acompañarles un año más en esta magnífica Embajada de Italia, en este acto de entrega de los Premios Tiepolo. Y esta edición de los Premios Tiepolo reconoce esos valores que Antonio Vázquez, presidente de Iberia, y del International Airlines Club, que es la entidad que agrupa a British Airways en Iberia, a quien he tenido el honor de entregar este premio, y a Enriberto Benetton, presidente de Autogrill y consejero del Grupo Benetton. A los dos les doy mi más sincera enhorabuena por este merecido galardón. Estos premios son los más importantes galardones bilaterales que se conceden entre dos grandes naciones amigas, Italia y España. Y al distinguir a los empresarios italianos y españoles más destacados por su contribución al progreso de nuestras dos naciones, los Premios Tiepolo son un mensaje de confianza en el potencial de nuestras naciones. Muchas gracias. Gracias.